¿Qué tal? Estáis Mario Gonzalo, soy Flowstreet, yo vengo con una comparativa del Battlefield 4 contra el Call of Duty Ghost, la Battlefield 4 la voy a hacer yo, y como podéis ver está increíblemente guapo, los gráficos son exagerados, la cantidad de detalles, de realismo del juego es impresionante, como podéis ver es una maldita locura, la verdad es que estoy súper contento con el juego y con la serie que estamos haciendo, mi primo y yo, y uff, es increíble la historia, los gráficos, ahora como vais a ver las explosiones, fijaos en el agua, como pisa, hace el charco, madre mía, es impresionante, y ahora vais a ver las explosiones que son tremendas, fijaos, fijaos en la Antagramada, ya hace la explosión, pero cuando revienta ahora la torre de la Petrol aquí de la izquierda, mira, fijaos, bueno, la parte del Call of Duty lo va a hacer mi primo, yo para el Battlefield no tengo palabras, fijaos en esta escena en la que el helicóptero Apache nos destroza nuestro punto de extracción, y bueno, se rompe el suelo, digamos, se nos cae encima el pilar de la derecha, al, por el primero pasado del helicóptero, y ahora se nos cae encima el pilar de la derecha, en todo hiper, perfecto, y como podéis ver es que es increíble la cantidad gráfica, la historia, estos solamente son los primeros 17 minutos de juego, pero como podéis ver es una maldita locura, y es impresionante el juego, una verdad, todo mínimo de detalles que ha trabajado, jugabilidad, es, la jugabilidad es impresionante, es que no tengo palabras para esto, el juego este para mi es de los mejores de esta generación, fijaros en el detalle, madre mía, es que es una pasada, y vamos a ver ahora una de las escenas que más me gustan del juego, de la primera misiones, que es esta de aquí, en la que un soldado tiene una pierna atrapada, ¿no?, y tenemos que cortarle la pierna para poder salvar su vida, y es una de esas escenas en las que están diciendo, madre mía, ¿estoy jugando o lo estoy sintiendo?, no, no sé realmente lo que, lo que está pasando, fijaos, da hasta asquete, ¿sabes?, pero, eso no ha pasado, y aquí hasta se queda inconsciente de él, sí, está súper trabajado, fijaos en el realismo de la pierna, es completamente increíble, esta escena es en la que vamos huyendo del apache delante, y en la que nuestro compañero Iris, el negro, nos pasa un lanzagranada, y destruimos el apache, como podéis ver, la carilla gráfica es completamente impresionante, se revienta el helicóptero, pero de una manera espectacular, y cae sobre la carretera, haciéndonos doblar, y cayendo de agua, completamente trabajado el juego, y le pongo un 10 sobre 10. ¿Qué es esto?, decirme, ¿qué es esto?, vamos a ver, madre mía, o sea, lo tengo todo en 1080, lo máximo gráfico, ¿vale?, vale, decirme, ¿qué es esto?, ¿qué son estas texturas?, vale, vamos a ver las plantas, mirad, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, mirad el suelo, por favor, mirad el suelo, es que, no, no es porque tenía los gráficos en bajo, ni ningún pene erecto, no, es que mirad, o sea, el juego es así, mirad, mirad esto, tío, o sea, está en ultra, o sea, los gráficos están en ultra, es que no me lo puedo creer, mirad el suelo, tío, esto pixelado, vale, aquí ahora estamos dentro de la casa, mirad la alfombra, mirad la alfombra, o sea, esto, tengo la calidad, es que más que en alto, está en extra, es extra, que es super alto, se puede decir, y mirad el suelo, es que no lo entiendo, pero que no es solo el suelo, la puerta, por ejemplo, mirad, mirad los detalles de la puerta, es que no puede ser, no lo entiendo, ahora, los que decís que tenía yo los gráficos en bajo, mentira,